En realidad, todo se debía al azar, o mejor dicho, a una cadena de azares. Si en septiembre de 1994 no hubiera aparecido Mabel a tiempo de salvar el camping, ellos dos ya no estarían allí. Y si en febrero de 1991 Rosa no hubiera trabajado en un hotel, nunca habría llegado a tener noticia de la existencia del propio camping, cuyo traspaso se anunciaba en un boletín de hostelería. Y si en octubre de 1989 no se hubiera incendiado una de las centrales nucleares, el coste del traspaso no habría sido tan barato y Rosa ni siquiera se habría planteado la posibilidad de afrontarlo. Y si, y si, la cadena de azares podía largarse hasta el infinito y resultaba más sencillo pensar que la bolita de la ruleta se había parado allí, en ese rincón de la provincia de Tarragona, como podía haberse parado en cualquier otro sitio. Y punto. Fin de temporada. 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 pensar qué habría sido de esta mujer y que habría sido este hijo y lo primero que se me ocurrió es que habrían escapado no estamos hablando de una extremadura de finales de los 70 todavía la constitución no sabe no se había ni siquiera aprobado estamos hablando de una mujer que ha querido abortar y que luego se convierte en madre soltera es decir son como dos estigmas que le caen encima en una época en la que era muy fácil pues digamos equiparar a una mujer así con una prostituta o algo similar y entonces empecé a imaginar la fuga la la vida de estas dos personas como una fuga constante desde el pasado desde su ciudad de origen y como un intento constante también de borrar todos los rastros al final en la medida que se me va que voy completando la biografía de estas dos personas se me ocurre que pueden acabar en un camping porque en algún momento ella decide montar un negocio propio y ese va a ser el sitio en el que va a intentar echar raíces que no es precisamente el sitio más apropiado no porque van a echar intentar echar raíces en un camping en la costa dorada en un sitio sin mucho pasado un sitio donde no vive mucha gente en invierno más bien más bien está medio vacío un sitio además que está muy cerca de unas centrales nucleares con lo cual es un lugar donde alguien que quiera hacer un proyecto de vida consistente tampoco ha ido a elegir el mejor sitio bueno la familia es uno de los temas no sólo mío yo creo que son unos temas universales de la dictadura son es uno de los temas que nos afectan a todos porque todos tenemos familia y porque porque además es un tema que yo creo que es eterno y universal que cualquiera de cualquier lugar y cualquier época se ve identificado se siente identificado con las historias de las otras familias porque siempre hay elementos comunes esta es una historia muy peculiar porque hay esta especie de pecado original que va a marcar la peripecia posterior de estas dos personas ya en la primera novela yo ya hablaba también de conflictos familiares estamos hablando del año 84 pero en novelas posteriores también he vuelto a eso y la novela a la que más se parece es una novela que escribí hace 24 años que se llama carreteras secundarias que eran también un padre y un hijo que iban por españa pues huyendo un poco también de un pasado en el que el padre había cometido un error no y en el que también se notaba mucho la ausencia de la ausencia de la madre pero que en este caso es bastante diferente por el hecho de que no son un padre y un hijo normales sino que son una madre y un hijo que no que no iban a hacer y ese hijo que no iban a hacer en realidad no sabe que están huyendo en realidad nunca se ha planteado que hubo un pasado que le pertenecía de algún modo porque era el el pasado de su familia su familia paterna y su pasado de su familia materna porque la única vida que ha tenido ha sido esa vida herrabunda pero en un momento dado él va a saber cosas van a llegar las informaciones sobre sobre las circunstancias que rodearon al a su origen y eso eso lo va a cambiar todo a partir de ese momento va a sentir curiosidad por su pasado va a sentir curiosidad por la ciudad de su familia va a viajar va a conocer a sus tíos y eso le va a cambiar y le va a hacer le va a convertir en otra persona realmente rosa a iván le está negando información sobre su pasado sobre las circunstancias de su concepción y su nacimiento le está negando también una relación normal con la familia paterna le está negando conocer la ciudad de la que es original originaria la familia le está negando una parte muy importante de sí mismo que sin embargo él no no la tenía presente porque nunca la había necesitado en el momento que tiene la información que le hace ver qué parte de sí mismo ha estado ignorando de forma involuntaria durante esos 20 años en ese momento todo empieza a ser importante hay una cosa paradójica en esta novela que es que claro este chico no ha tenido nunca sensación de pérdida porque a su padre nunca lo llegó a conocer porque todo ese mundo toda esa otra vida alternativa nunca llegó a ser suya por lo tanto nunca llegó a perderla en cambio en el momento en que piensa que pudo llegar a ser en ese momento es en que empieza en el que empieza a tener una sensación de pérdida que es una sensación de pérdida bastante especial bastante paradójica porque claro él si alguna vez había soñado con que había un mundo en el que su padre y él estarían juntos resulta que luego al conocer las circunstancias de su origen entonces descubre que en ese mundo jamás su padre y él estarían juntos además se lo dice con mucho dramatismo no dicen si el universo suba millones y millones de años ni en ninguno de esos minutos de esos de ese universo estaríamos juntos si la geografía fuera infinita en ninguna de las galaxias mi padre y yo encontraríamos un lugar donde estar juntos no sencillamente eran dos personas cuyo cuya vida excluía la vida del otro y eso crea en él una especie como de trauma y sobre todo una especie de sentimiento como un amoniano un sentimiento trágico de la vida y él que era un chaval pues un poco como decir alborotado como todos los chavales con él de repente gana un poco en profundidad y en complejidad en su manera de entender la vida amor es un sentimiento bello el amor es un sentimiento bueno y sin embargo un exceso de amor puede llegar a ser tóxico el amor que siente rosa por su hijo es un es un amor infinito es el amor de las madres pero exacerbado no es el amor de una madre que sólo tiene a ese hijo es decir que ha entregado su vida a ese hijo que viven el uno para el otro que forman parte de una sola unidad y no sólo eso sino que luego el chico cuando llega a los 20 años que es la edad a la que se murió el padre la madre empieza a ver las cuentas de lo que de lo mucho que se parece a juan al novio muerto y en ese momento de repente hay como casi como una una sugerencia incestuosa porque de repente la madre que es todavía una mujer muy joven de 37 38 años ve a su hijo que es un chico de 20 años y casi lo ve como si fuera el novio aquel que perdió en el accidente entonces el sentimiento de amor de rosa hacia iván al mismo tiempo es complejo e intenso pero tan intenso que para ella sería dramático pensar que iván alguna vez dejara de formar parte de su vida que bueno que saliera del nido que volará con sus propias alas y eso es lo que hace que en fin que la relación entre rosa e iván incorpore algún elemento tóxico que acaba pues desencadenando un poco el conflicto para mí la actualidad es complicada desde el punto de vista narrativo es decir hasta que no termina de pasar no es capaz de interpretarla en profundidad y de captar el espíritu hondo que tiene entonces para mí ha sido siempre mucho más fácil y llevadero trabajar sobre épocas pues un poco más antiguas es decir tengo varias novelas ambientadas en la transición tengo también novelas ambientadas en el franquismo incluso en la guerra civil y en torno a la segunda república pero jamás había llegado tan cerca con lógicamente jamás había llegado hasta los años 90 en cambio esta vez sólo podía ser así esta vez teniendo en cuenta que el acontecimiento que da origen a la historia tiene lugar en los años 70 y que el chico cuando cumple 20 años ya estamos nos sitúa a finales de los 90 entre tanto también hay una cosa que me interesa mucho que es cómo cambia la sanción social de una cosa como esa no desde que alguien una mujer haya decidido pues hacer usar soberanamente su cuerpo y decide abortar o como una mujer decide que quiere criar a su hijo por su cuenta y que es una es una madre soltera no en esa ese estigma doble que le cae a una chica como rosa a finales de los 70 por su condición de madre soltera que quiso abortar eso ya no ocurriría 20 años después en esos 20 años han cambiado tanto las cosas que la situación que la sociedad española se ha vuelto tolerante la sociedad española ha aceptado perfectamente pues la que la legalización del aborto y no sólo eso sino que la figura de la familia moto monoparental pues se ha convertido en algo relativamente corriente y habitual sobre todo ahora no pero ya empezaba entonces y entonces también pues pensaba bueno es que esta historia no podría haber ocurrido en otras épocas porque ese cambio se produce precisamente durante esas dos décadas principios de año ana merino ganó el premio nadal con el mapa de los afectos y a mí me pareció que era una novela estupenda una novela además especial hecha como con relatos que estaban íntimamente ligados entre ellos compartían acciones compartían personajes y que al final al mismo tiempo que te presentaban unas historias que transcurren en la américa en los eeuu esta parte más profunda de eeuu también te revelaban muchas cosas del ser humano y es una novela que tiene una extraña virtud que es que te pone de buen humor a pesar de todas las cosas terribles que ocurren en esa novela acaba inspirando confianza en el ser humano lo cual es muy agradecer no mucho después salieron un par de libros que a mí me entusiasmaron que tienen que ver con historias familiares y que de hecho más que novelas son una autobiografía familiares uno es el del vira lindo que se llama corazón abierto que es la historia de los padres del vira lindo y a través de la historia de los padres ella es una mujer que muere relativamente joven de manera una enfermedad larga y dolorosa y él es un hombre que luego se casa otra vez una o dos veces más así que en fin que es un hombre una especie de caballero antiguo que sin embargo se ha hecho a sí mismo porque procede procede de lo más de lo más pobre de la posguerra española porque creo que con 11 o 12 años era un crío que los padres lo mandan a madrid a espabilar y acaba él huyendo de la bruja en la en cuya casa estaba y se acaba yendo a aranjuez porque sabe que hay unos tíos y es un libro que te refleja muy bien cómo ha sido españa y es un libro que te refleja también cómo son las relaciones familiares por la misma época salió otro libro que también era una memoria familiar que era el de gal de reguera que se llama libro de familia que es una también una autografía en la que él cuenta pues según una su historia como hijo de su madre y sobre todo como insisto era como hijo de un padre que muere justo el día en que su madre que sabe que está embarazada este libro tiene bastante en común con el mío además de galder y yo lo hablábamos porque al fin y al cabo estábamos hablando de hijos póstumos no en su caso un hijo póstumo real como es él y en mi caso un hijo póstumo pues de ficción y es un libro lleno también de fin de finura y lleno de yo también de conflictos pero que te revela muchas cosas sobre sobre los entresijos de las de las familias hay una escritora pues que se llama chani rodríguez que ha escrito los últimos románticos que es una novela también muy suave de un personaje menor con llena lleno de sensibilidad lleno de humor el libro con momentos que no puede parar de reír como por ejemplo ya ella va llenando la casa de inmensas de esos rollos de papel de váter o sea esas cajas de rollos de papel de váter porque trabaja una fábrica estribulosa y le regalan constantemente rollos de papel de váter y al mismo tiempo es uno de esos libros finos que te hablan que te hablan también de tener ese registro menor de cómo es el ser humano y cómo es el alma humana que es al fin y a cabo el objeto principal de la literatura y finalmente un libro ya más reciente que salió en esa pequeña pausa que nos concedió la pandemia hay un libro de rafael reich que me impresionó mucho porque siendo un libro en el que cuenta muchas historias suyas como profesor en eeuu y como incluso historias amorosas que no sé si creer más o no creer más pero el episodio central es un episodio real que es un episodio que tiene que ver con la muerte de sus padres que ya bastante mayores mueren en un incendio una noche de fin de año y que tal como lo cuenta realmente te pone los pelos de punta y te emociona y te emociona que bueno que es de esas cosas la emoción es una de esas cosas maravillosas que se puede conseguir a través de la lectura transmitir la emoción de la muerte de tus propios padres a otras personas que ni siquiera conocieron a esos a sus padres a sus señores 记ido el libro de la historia de su padre y siquiera están en la historia de la muerte de sus padres o al alzame que se pueden sentirse mal con la muerte de su padre y siquiera pueden vivir en la muerte de su padre y siquiera